Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro review con Iván Corón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, puedes seguirme en mis redes sociales, el Giga947. Estamos hablando de Twitter, Twitch, YouTube e Instagram. YouTube es donde mejor se ven los podcasts, así que puedes pasar por ahí. También suscríbete a Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting. Quiero darle gracias también a mis compañeros de Monster Energy. Y oye, siempre me apoyan en todo mi contenido. Por supuesto, soy Brandon Bazar, también de la compañía. También quiero darle gracias a la gente de Banditech y a Kimberly Wolf, que crearon mi PC, la God Ripper, que es la computadora basada en God of War, que es la que uso para editar y crear todo este contenido. También para hacer los live que hago de Gigabyte Podcast. También quiero darle gracias a la gente de Samsung y Digital Appliance. Oye, se están acercando las navidades, mi gente. Aprovecha y busca tu monitor Samsung Smart Monitor M7. Realmente está brutal. Mezcla todo lo mejor de un Smart TV Samsung, que por supuesto son de los mejores. Y también, obviamente, todo lo mejor de un monitor Samsung, que también está brutal. También puedes buscar el Odyssey G9, que es el que yo tengo. El monitor Ultra Wide 49 pulgadas. Pero el Samsung M7, de verdad, yo creo que es un regalo perfecto para que le pidas a Santa, porque está bien, bien, bien brutal. Mi gente, recuerden que pueden buscarlos a través de Digital Appliance o Digital Appliance en la Avenida Barbosa y pueden llamar al 787-332-0972 para cualquier detalle. Mientras hoy tengo la reseña del nuevo episodio de una de mis series favoritas del 2022. Y realmente, desde que vi el primer trailer de esta serie, me llamó mucho la atención. Por supuesto, estoy hablando de Andor, de Disney Plus. Y, ¿sabe una cosa? Yo realmente nunca pensé que esta serie me iba a gustar lo mucho que me gustó. Estoy bien impresionado con todo lo que he visto hasta el momento. La semana que viene voy a estar haciendo una reseña de la temporada completa como tal, de esta primera temporada de 12 episodios. Y los que han visto los episodios anteriores, saqué el episodio 10, fue un episodio crucial. Posiblemente el mejor episodio hasta el momento de la serie. Y ahora, con este episodio número 11, tengo que decir que la serie sigue con la consistencia que ha tenido desde el principio. O sea, este episodio está brutal. Vemos lo que transcurre después de lo que sucedió en el episodio anterior. Nuevamente vemos a Diego Luna votándose como Cassian Andor. Vemos también a todos los personajes que han crecido poco a poco desde que comenzó esta serie. Y tengo que decir que, sinceramente, hasta el momento, esta ha sido una de las mejores series que yo he visto de Star Wars. Posiblemente la mejor serie que he visto de Star Wars. Y yo sé que se learon noticias de que ellos van a estar tirando los primeros episodios gratis en Hulu y en otras plataformas de FX. Creo que era la otra, y si no me equivoco, ABC. Y si tú eres fanático de Star Wars, te gusta la ciencia ficción, deberías ver esta serie. La semana que viene, como les dije, voy a estar dando la reseña del último episodio y la temporada como tal. Así que todo el mundo pendiente. Pero si no la has visto todavía, te aseguro que te va a gustar. Está bien buena. Es de mis series favoritas del 2022. Y como les dije, yo creo que desde Rogue One ha sido de las mejores experiencias que he tenido con Star Wars. Hay que ver cómo cierra, por supuesto. Y este episodio tiene tanto peso y tanto momentum de lo que es, no solamente lo que está pasando en la serie, pero lo que va a pasar más adelante en el universo de Star Wars. Por supuesto, esto es una precuela de Rogue One. O sea que esto es antes de los sucesos de A New Hope. Todo lo que pasa con Luke Skywalker, con el Imperio, con el ataque del Death Star, Javin 4, todo ese tipo de cosas. Y acá estamos viendo las raíces de muchas de estas áreas de la rebelión que quizás no hemos visto anteriormente realmente en las películas de Star Wars. Y en este episodio específicamente vemos algo que sucede con personas allegadas a Andor de diferentes maneras. Y vemos cómo se expande el rol de muchos de los personajes principales que hemos visto desde el principio de la serie. Tanto del lado del Imperio, como del lado de los rebeldes, como del lado de las personas que todavía no tienen realmente un bando y están en esa área gris. Tengo que decir que, nuevamente, me ha encantado la manera que han hecho esta serie. Las interpretaciones de todos los personajes están excelentes. La temática es súper intrigante y súper interesante. Los visuales se ven brutales también. Todo lo que tiene que ver con la cinematografía de la serie, la música. Así que, si no han visto todavía, nuevamente, este episodio número 11, esta temporada va a tener 12 episodios solamente. Van a ser 24 en total, dos temporadas. No sabemos cuándo va a venir la próxima temporada, pero les aseguro que deben ver este episodio número 11 porque está bien bueno. Y específicamente, si ya viste el episodio número 10, tú sabes que tú quieres ver lo que va a estar pasando acá. Así que, mi gente, esta es mi reseña cortita del episodio número 11 de Andor en Disney+. La serie está súper buena, como les dije, sale todos los miércoles. La próxima semana culmina con el último episodio de la próxima temporada. Así que, mi gente, si no lo has hecho todavía, como les dije, síganme en mis redes sociales. El Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Y vayan a ver Andor, de verdad, porque se merece, de verdad, tus ojos. Si eres de los fanáticos de Star Wars como yo y te gusta la ciencia ficción, de verdad que está bien buena. Así que ese episodio número 11 es disponible ya en Disney+. Y como les digo siempre, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y, por supuesto, seguimos jugando.